Para empezar el día Buenos días, jueves 26 de agosto Lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias Ante las acusaciones de la Fiscalía General de la República que señala Ricardo Anaya de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética el ex candidato presidencial respondió que es una locura que un voto sea prueba de soborno y agregó que su voto a favor de la reforma energética fue ocho meses antes de la supuesta entrega del soborno La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México notificó una nueva orden de aprehensión contra el diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta por abuso sexual equiparado Esta nueva acusación está relacionada con un presunto abuso sexual ocurrido el 30 de julio de 2019 en contra de una persona mayor de 18 años Por segundo día consecutivo la Secretaría de Salud reportó más de 900 muertos por COVID-19 El martes registraron 940 y el miércoles 986 decesos la cifra más alta para un día desde el 2 de marzo En total de fallecimientos es de 255.452 Además, 21.250 nuevos contagios lo que suma 3.271.128 casos confirmados Se desplomó un helicóptero de la Marina en Hidalgo No hubo fallecidos En la aeronave viajaba el secretario de gobierno de Veracruz Eric Patrocinio Cisneros quien se encuentra fuera de peligro El helicóptero cayó luego de despegar en una unidad deportiva en Agua Blanca con víveres para las zonas afectadas de Veracruz México de asilo a afganos Cinco mujeres pertenecientes al equipo de robótica de Afganistán fueron recibidas en calidad de refugiadas Después, llegó un segundo grupo de ciudadanos afganos que solicitaron una visa humanitaria Se trata de 124 periodistas Todos fueron recibidos por el canciller Marcelo Ebrard Usted ya está informado Para empezar el día con Meganoticias Para empezar el día